... ... ¿Qué sensación has tenido con el fútbol americano? ¿Qué sensación? Bueno, primero de frío, pero aparte de esto me llama mucho la atención desde mi profunda ignorancia el rigor con que se juega, el que cada uno sepa muy bien dónde tiene que estar, bueno, lo sepa o lo intente, supongo, y especialmente la nobleza que tiene este deporte y la pasión que se le pone, pero aún así, contra lo que uno os pudiera parecer y contra el tópico, esa pasión no genera ningún tipo de animaversión entre la gente, al contrario. Yo he visto dos que se han pegado un porrazo juntos y luego han seguido tantos golpecitos en la cabeza, pero en señal de buen rollo, ¿no? Eso me parece a mí genial, no sé, no, no, es sorprendente en ese sentido. Y el golpecito de la cabeza, ¿te has probado un casco? Sí. ¿Y qué tal? Bueno, yo creo que llevar ese casco durante casi dos horas seguidas y ahí en acción y moviéndote y todo esto, tiene que ser, bueno, un sobresfuerzo, ¿no? A mí personalmente, claro, ya metérmelo ya me ha cohibido, o sea que si encima tengo que desarrollar alguna acción con eso, tiene que ser, vamos, no sé. Ponerte a escribir con eso puede ser complicado, ¿no? Sí, vamos, yo, hombre, yo, bueno, si se tarda de escribir, sí. Ahora, si se tarda de placar a alguien, pues ya me cuesta más. Venga, muchísimas gracias, señor barcelonés. Allí donde los haya, usted el primero, ¿no? Bueno, sí, yo, 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 bueno, yo me considero ciudadano del mundo, ¿eh? Eso sí. Pero bueno, mi ciudad es esta y entonces... Y además estamos en tu barrio. Además es mi barrio, así, no barris, sí. Bueno, pues hasta la próxima, entonces. Bueno, hasta siempre. Por fuera, por fuera de él, ¿tienes sitio? Blanco, 23. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga!